Bueno señores, aún con la resaca de la visita que hemos tenido de Cristóbal Soria, que ha dejado perlas para toda la semana para que el amigo Shady la utilice en Viva Sevilla en el periódico y tenga que escribir, ¿verdad? Daremos buena cuenta en las páginas de Viva Sevilla porque la verdad es que ha dejado bastantes titulares. Aunque para estrella la que acaba de llegar aquí a nuestro programa es otro que el amigo Curro. Buenas noches, Curro. Hombre, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues otro lunes más aquí con vosotros. La verdad es que muy contento de poder estar aquí y disfrutar del deporte sevillano, que al fin de cuentas es por lo que venimos aquí. Aún sigue coleando el vídeo de Curro en Turín. Escúchame, ahora es cuando estamos en 4.5 en share social. Ahora es el momento del Picasso. El futuro Josep de los de dos hermanas, ¿eh? Efectivamente. Tú eres de Sevilla y Curro de dos hermanas. Lo intentamos por lo menos. ¿Cómo han empezado hoy de bien contigo? ¿Cómo? Ya llegaron después. El mío ha pasado, no, en lo anterior sí que fue un poco más cañero. Además de que el Real Betis Fútbol Salad Nazareno consiguió el ascenso y demás, tú estás más feliz y se te ve en la cara más contento. La verdad es que sí. Un representante sevillano en la segunda división de Fútbol Salad que siempre viene bien, ¿no? Para que este deporte crezca aún más en Sevilla. Y la verdad es que, bueno, queremos que finalmente se produzca. Entonces, el Real Betis Fútbol Salad Nazareno puede defender los coreos del Betis en este caso y el nombre de Sevilla por toda la geografía española. Ya saben que después del siguiente bloque de publicidad vamos a tener una entrevista con su presidente y con su capitán que nos van a hablar, bueno, de lo que ha sido la temporada y del futuro que le espera a este club que seguro que va a ser magnífico. Pero, tenemos que hablar un poquito, aunque no hay mucha actualidad, son todos rumores, casi todos, ¿verdad? Tanto en Betis como en Sevilla, de lo que se espera o lo que no se espera. Parece que en el Sevilla está claro. Bueno, obviamente renovó una IEMERI por dos temporadas. Alberto Moreno en la venta parece inminente. Hay mucho movimiento. Marco Marín se ha conocido hoy que ya es seguro que no va a continuar en el Sevilla. Mucho movimiento en el Sevilla. Mucho movimiento con nombres propios. Tú decías, Alberto Moreno, sacábamos una información hoy mismo en Viva Sevilla. 23 millones a ofrecer el Liverpool. La verdad que es una verdadera ganga. Desde luego, el Sevilla cada vez que apunta, o mejor dicho, el Liverpool cada vez que apunta al Sevilla, la verdad es que suele soltar bastante pasta. Todavía viendo lo que puede pasar con Rakitic. Ahora mismo... Shady, por cierto, el presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha anunciado en la televisión del Sevilla que el jugador que quiere ir se puede ir, pero que el Sevilla es el que pondrá el precio. Así que vamos a ver lo que pasa con Rakitic. Había un titular muy atinado el otro día en la prensa, que era que, fijaros lo que ha sido Rakitic, y es Rakitic en el Sevilla, y la tirantesca hay ahora, y por contra de Sergio Ramos. Todo lo que se ha vivido con Sergio Ramos, todos los problemas que ha habido, y ahora mismo le hace un homenaje y parece que se ha relajado todo, lo que es el fútbol. Lo que hace también es un título, y lo que hace es que, sin duda, Rakitic, vamos, no lo vamos a descubrir. Es el mejor jugador ahora mismo que tiene el Sevilla, ¿no? Pero cuidado porque este tipo de cosas, cuando se juega con los sentimientos de la gente y demás, al final, de la manera que salga, también es muy importante, ¿no? Y yo creo que Rakitic va a tener ofertas. Por cierto, el padre ha hablado hoy reconociendo que tiene ofertas tanto de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Lo que ya se sabía, por otra parte. Lo único que pasa es que se está alargando demasiado el tema. El error de Pepe Castro fue darlo por cerrado cuando no estaba cerrado. Se pilló ahí los dedos. La piscina no tenía tanta agua, como decía. Y así nos vemos, con el culebrón siguiendo capítulo a capítulo y a ver cómo acaba el tema. Bueno, ¿hemos escuchado yo de Rakitic por la banda este año o no lo escucharé hoy este año? Ojalá, ojalá. Cuando venga el Madrid aquí, ¿no? El Barcelona puede que se escuche eso. Para los aficionados sevillistas y los que nos gustan... El resumen de la situación actual del Sevilla, dos semanas después de acabar la temporada, una semana después de comenzar las vacaciones, lo tienen en el siguiente vídeo. El mercado de fichajes y posibles ventas en el Sevilla ha comenzado a activarse. El capítulo de posibles salidas es el que a día de hoy copa más espacio en los principales medios deportivos de la ciudad. Y es que la exitosa temporada del conjunto rojiblanco no ha pasado desapercibida para los principales equipos a nivel nacional y europeo en busca de los talentos más punteros del club de Nervión. De esta manera, el jugador que parece estar más cerca de abandonar la disciplina sevillista es Alberto Moleno. La oferta del Liverpool, que se acerca hasta los 23 millones de euros por el lateral zurdo, convence a Pepe Castro y Monchi y cuenta con el visto bueno del canterano, que vería considerablemente aumentada su ficha en el cuadro inglés. Otro de los activos más importantes, si no el que más, de la entidad rojiblanca es Iván Rakitic. Su renovación en el Sevilla no se termina de estampar y el jugador, concentrado ya con su selección, aguarda ante la presunta negociación que deben mantener el hermano y representante del futbolista con la dirección deportiva y el presidente de la institución nervionense. Mientras Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid no se mojan en torno a la figura del croata, hoy el padre de este último corroboraba la existencia de tres ofertas muy suculentas. La lista cierran por el momento Facio y Enviá. El argentino anda pendiente de sellar su mejora de contrato con el club sevillista con la sombra del interés de varios equipos, mientras que el centrocampista camerunés confirmaba en las últimas horas una propuesta del propio Sevilla para ampliar por una temporada más su estancia en el bloque nervionense. Para paliar las hipotéticas bajas ya han surgido algunos nombres, como por ejemplo el de Dusan Tadic, del 20 holandés, nombrado mejor jugador de la Eredivise, y por otro lado suena con fuerza Vitorino Antunes, actual futbolista del Málaga, para reforzar el puesto de lateral. El verano dictará sentencia finalmente sobre quién se quedará y quién acabará saliendo del Sevilla. Bueno, lo cierto es que quedan todavía casi tres meses para que acabe el mercado, acaba de comenzar, quedan un poquito menos también de tres meses para que comience la liga, así que mucho que pasar todavía, muchos que irse, muchos que llegar y el Mundial por medio, así que mucho que recorrer en el Sevilla y en el Betis, pues si en el Sevilla va a haber movimientos en el Betis, imagínense que va a haber muchísimos más. La cosa es quién se va a quedar, se va a quedar Rubén Castro, se va a quedar Molina, se está en el aire, otros ya se saben que lo van a seguir. Los que parece que se quedan son los que malmandan la entidad, señor Domínguez Plata y compañía. Que lo que estamos diciendo, que no solo cambios a nivel de plantilla, sino que todavía está esperando el Betis al director deportivo, que todo hace indicar que va a ser Serra Ferrer, lo que pasa es que tenemos que esperar hasta la última jornada. Ya ha dicho Domínguez Plata hoy que si viene Serra Ferrer no viene para entrenador y director deportivo. Y director deportivo, porque es una idea que se estaba... Sí, que se estaba barruntando. Lo cierto es que el Betis hace un mes y medio que está ya oficialmente en segunda, cinco o seis meses que virtualmente estaba en segunda. Y todavía... Y ahora ya tienen entrenador los 20 equipos de primera o los 19 que hay seguros y el Betis que está en segunda aún no tiene entrenador. Nada. El Valladolid ya lo cerró, el otro que ha bajado... Osasuna. O sea, el Betis es el único que no lo tiene. Y el señor Domínguez Plata es poniendo plazo. Decía que a finales de la semana pasada o principios de esta el Betis iba a tener entrenador. Pasará factura al final. A más tarde. A más tarde. A más tarde. A más tarde. Además hoy han dicho que quieren superar los abonados de la presente temporada. Hombre, sí, sí. Y que quieren rebajar los abonos. Se ha comentado Domínguez Plata que querían superar la cifra de esta temporada haciendo una rebaja importante en el precio de los abonos, sobre todo en el infantil. Veremos a ver lo que ocurre con la campaña de abonos del Betis que parece ser que... Bueno, con la fidelidad que tiene la afición, pues puede ser... Hombre, yo estoy convencido que al final el Betis va a rondar los mismos abonos de siempre porque aunque la gente esté enfadada, según pase el verano se va a entrar en el gusanillo del fútbol. Sí, pero a ver la rebaja en que se basa. Dependiendo también de la primera parte, porque tú sabes que en este tipo de casos, en la segunda fase, digamos, de la abona a partir de diciembre tal y como vaya el equipo, pues yo creo que ahí se sumará más gente o no. Bueno, los mil nombres que hay ahí por la gente que van a ser el que va a entrar, también en el siguiente vídeo, también de Shadi, que esta semana ocurra más que nunca. El Betis continúa sumido en la incertidumbre de cara al proyecto que desde el club verde y blanco se quiere poner en práctica para conformar una plantilla de garantías que pueda cumplir el objetivo la próxima temporada de subir al cuadro bético a primera división. Sin que ninguna llegada se haya hecho a un oficial, ya se han producido a estas alturas del mercado varias salidas y el deseo por parte de algunos jugadores del actual plantel con las maletas preparadas. Andersen, Sara, Endiaye, Baptistao, Juan Carlos y Amaya no seguirán vistiendo la elástica de las trece barras el curso que viene y otros como Verdú o Juanfran tienen muchas papeletas para irse pues disfrutan de un buen cartel a pesar de su fracaso en el conjunto de la palmera. Pero al margen de la lógica reestructuración a la que tiene que ser sometido el equipo, en el Betis andan pendientes de cerrar cuanto antes la figura del director deportivo y el nuevo entrenador que comandará el reto de ascender a los verdiblancos. Serra Ferrer es el elegido para dirigir junto con Alexis Trujillo las funciones propias de la Secretaría Técnica si bien el nombre del técnico no está nada claro pues en la agenda bética son múltiples los candidatos a ocuparlo. Velázquez, Quique Setién y Sergi Barjuan han cobrado fuerza en los últimos días aunque no han de descartarse otros tantos en la agenda que aún no habrían salido a la luz pública. Paralelamente, en las oficinas de Leópolis andan ocupados en la ardua tarea de convencer a algunos futbolistas de la actual plantilla que consideran piezas angulares para sustentar un equipo compacto. El caso más claro es el de Rubén Castro. El canario, con ofertas encima de la mesa, está dispuesto a quedarse y así lo hacía saber a través de las redes sociales hace unos días siempre y cuando la rebaja en su salario sea consecuente con su peso específico dentro del club bético y en suma reciba el cariño que tanto anhela de una afición que en las últimas jornadas de competición criticó la labor en el campo del delantero. Raúl Navas, Oriol Riera y Lito Vidigal suscriben, entre otros cuantos, la agenda bética cuya lista de jugadores en los que están interesados cada semana cúmula un objetivo más. Si el periodo estival será largo para muchos clubes en el Betis se presenta más duro que nunca. Ahí lo tienen, la verdad que va a haber muchísimos movimientos, está claro no sabemos por dónde va a salir la cosa lo cierto es que hay muchísima incertidumbre y por cierto señores, la entrevista con Cristóbal Soria sigue haciendo furor que el amigo Santi, que yo siempre saludo, verdad, amigo Santi con su metalúrgica lumbrera en Torre Blanca que cuando pague por la publicidad entonces lo nombraremos más veces pues se ha puesto a ver el programa ahora y me escribe que le han dicho que ha estado muy bien Cristóbal Soria pero que no ha podido verlo, que cómo puede verlo Pues lo puede ver perfectamente a través de la página web www.ondalucevilla.tv Santi que además se mete con mi camiseta o sea que veremos a ver por dónde va a salir Santi pincha, lo buscas por Google y ahí a partir de esta noche ya mañana podrás ver el programa Allí en la negrilla que vive él tiene allí un club de fans de los hombres de negro, ¿verdad? Pues ya está, a ver si nos invita un día, ¿no? Allí en la negrilla Hace un programa en directo Bueno, pero que nos puede invitar allí Ah, ponemos unos caracoles Y hacemos una pequeña barbacoa En el taller ponemos unos caracoles Y hacemos una pequeña barbacoa ahí también Una pentanita o algo Bueno, señor, después de la publicidad que hemos hecho Que va a haber muchísimos movimientos Que no se vayan, que hay un poquito de publicidad No se vayan en la Basílica No tenemos la Basílica, la Austería Bueno, las croquetas ya no Las croquetas ya se han ido Bueno, tú sabes Muchísimas publicidad como siempre Que es lo importante que veamos de eso Así que no se vayan Y en pocos minutitos estamos con ustedes Para hablar del fútbol sala Nazareno Que esto sí que son unos caras de verdad Con el amigo Curro al frente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!